La administración de Trump sigue con los ojos puestos en Nicaragua y en las elecciones que deberían realizarse en ese país para el 2021. Michael Kozak aseguró que la aprobación de la ley de agentes extranjeros busca limitar la libre participación de los ciudadanos. También se refirió a otras dos normativas que limitan el uso de redes sociales e incrementan el tiempo de cárcel para quienes se oponen al régimen. Según Kozak, las sanciones continuarán contra funcionarios y organizaciones vinculadas al régimen de Daniel Ortega. Aplaudió que la comunidad internacional también una esfuerzos para condenar el debilitamiento de la democracia en Nicaragua. En Miami, Doris Heralvarado.